¿Usted ya acabó su tina? Ya, ya acabamos nosotros. Hay, hay, hay más. Es el mismo, ¿no? Va a aparecer el mismo. ¿Quién la hizo? Niña Cruz. ¿De dónde? De aquí de Los Capires. Para darle de comer a toda la gente. ¿Mato el cuchillo o medio? Lo mató dos cuchillos para darle de comer a toda la gente. Pero ahorita se acabaron las cuchillas. Eh, maldó cuello. Ahorita van a llegar más. Y se les recoció, ¿eh? Sí. Está bien cocido. ¿Mejor? Para que no se mueran de empacho. Que digan que están empachados. Que digan que están empachados. Que les hizo daño el cuchillo, ¿no? No, mejor que... Está bien cocido. Para que no usen tanto los dientes. Para que no usen tanto los dientes. Ándale. ¿Otra señora? ¿Quiere tortillas? No, pues no hay. Va a tirar esto. Ya esperes. Ya cálmese. Ya cálmese. No hay ni moscas. Hay personas que quieren hambre. No moscas. Ah, lo malo que no hay tortillas. Y ya está. Y ya está el que se usa. Ya está. Se acabó el tortillero. Pues es cabo sapo, a ver. Usted sacó el cabo sapo? Sí. Dicí. Pero, ¿cómo lo hizo? Ya está. Que puede ser uno, a ver. Bien. Bueno. Yo ya está. Es pezaco, hermana. Oh, le es sufrido. Llorado. Dicen que es afrodisíaco. Ahora, aprovechen. Sí. Es afrodisíaco. Es afrodisíaco Acabaron las tortillas 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 ¡Gracias! 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 No llegan las tortillas ¡Gracias! 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 ¿Qué tal ha estado el pecado sapo? ¡Está de a carpa! ¡Está de a carpa! ¡Gracias! 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 ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Gracias! ¡Agora, si vas a comer! ¡Til, pila! ¡Gracias! ¡Til, pila! ¡Nos su cristal! ¿Cuál es el 4? ¿ windup 5? ¿Ahora es el 2? ¿Va a ir con más? ¿Oye? ¿Y la tortillas nieve? ¿No? ¡Oye, le voy! Está listo, ¡no! Están listos de 4. ¡Va a ir con más! ¿Para qué? ¡Vamos! ¡Vamos a comer!